Guatemala habla y lo hace claro y fuerte Ya no aguanta más Tener trabajo es mi derecho Poder trabajar es mi necesidad Pido una Guatemala en la que el trabajo sea un bien común Repito, pido una Guatemala en la que haya trabajo Yo soy patriota Yo soy patriota Esto tiene que cambiar